Voy a quitar a Nicolás Maduro y pondré a otro en su lugar. Cuando esto esté por acontecer, se levantarán y se agitarán las masas de personas. Habrán protestas y huelgas en las calles. Habrán emigraciones. Voy a derribar el ídolo de Chávez. Y poco a poco, al pasar del tiempo, traeré la estabilidad económica de ese país. Quiero que Venezuela se vuelva a mí y me busquen de todo corazón. Quiero que los jóvenes corran a buscar mi presencia. Quiero escribir mis palabras y mandamientos en sus corazones. Deseo ser el centro de sus corazones en sus vidas. No quiero que los gobernantes busquen a los brujos, hechiceros, chamanes, adivinos, espiritistas. No corran tras ellos. Los llamo a que me busquen y me consulten a mí, Dios grande y fuerte y celoso, amador de la justicia, del derecho y de la verdad. Pues yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la fuente de agua viva. Los que bebieran de mí nunca tendrán sed de odio, no tendrán sed de odio ni de venganza. Quiero que Venezuela se vuelva a mí de todo corazón y usaré a mis siervos y siervas de ese país para atender las redes de mi reino, para realizar evangelismo a diferentes escalas y niveles. Enviaré evangelismo masivos en las casas, colegios, universidades, hospitales, ejército, policía, instituciones públicas y privadas. Enviaré a mi ejército de hombres y mujeres de diferentes naciones a traer liberación, sanidad de territorios gobernados por las tinieblas. Mi ejército se levantará y harán guerra en el espíritu desde lugares altos de Venezuela. Hablaré, llamaré y levantaré a mis intercesores de diferentes naciones a clamar y a gemir, como con dolores de parto, porque darán a luz un nuevo tiempo para Venezuela. Principados gobernadores de las tinieblas, potestades, huestes espirituales de maldad caerán y serán destruidos, desterrados y desarraigados a causa del clamor y humillación de mi pueblo. Enviaré mi socorro a esa nación de Venezuela. Y Dios te dice, Venezuela, yo soy tu socorro. Una vez que regrese la calma y la economía sea restaurada, enviaré inversionistas que producirán y generarán fuentes de empleo, divisas y ganancias para ese país. Derribaré y desiparé la zozobra, la desesperación, el temor, la inseguridad y la incertidumbre. Sacaré a luz y voy a exponer a personas corruptas del gobierno, saqueadores políticos, a los narcotraficantes fuertes caerán y otros morirán. Voy a exponer a aquellos que han lavado dinero, a aquellos que traficaron con armas, vendiéndoles a agentes sanguinarios, a terroristas. El enemigo se ha sentado sobre Venezuela, pero yo enviaré, como en los tiempos antiguos, enviaré a los Daniel, a las Esther, a las Déboras, a los José de esta nueva generación, a traer consejos, sabiduría, dirección para Venezuela. Enviaré a mis apóstoles y a mis profetas y a mis evangelistas. Quiero que Venezuela se vuelva a mí y me busquen. Y quiero compartir algo que recibía del Señor. También mientras el Señor me hablaba y me mostraba esto, yo gemía y lloraba, clamaba e intercedía por esa nación. Y yo le pregunté al Señor lo siguiente, ¿Cómo podemos hacer para que Venezuela se vuelva a ti y te busquen? Esa fue una pregunta que yo le hice al Señor mientras Él me hablaba. Y esta fue la respuesta del Señor. Y Dios me dijo, número uno, a través del clamor de mi pueblo. Número dos, a través de la humillación delante de mi presencia. Número tres, a través de la intercesión y unidad de mi pueblo. Número cuatro, levantando altares de adoración sobre la nación de Venezuela. Y movilización de evangelismo, de rodillas buscando mi rostro. Esa, eso era la palabra que el Señor me daba para Venezuela el 26 de julio del 2016. Tiempo después, si nosotros...